En esta, como diciendo Este, no me pregunte eso, eso no es interesante Compañerito, no me haga esa pregunta A la próxima no le doy la palabra Así que vamos a ver esta foto Un Staffordshire Bull Terry Un Bull Terry Es un Bull Terry, si mira La cara de cabreado, aunque el perrito no tiene cara de cabreado Pero si como que, mirad en las cejas Aquí, siempre Rafael Correa Frusa el seño así No pues compañerito, que va a querer pues compañerito Y el perro, el Bull Terry También, si te das cuenta como Ah, oye esto Es efectivo esta página Oye Que tal Youtube Deja de jugar Mierda, deja de jugar Perdón Es esto, ah, épico Batman en la moto Ok Youtube, hoy quería hacer un video de variedad Algo un poquito distinto A salir a la calle A preguntar cosas Bueno, en realidad A partir de ahora en el canal Voy a subir muchos videos de variedad Entonces Quiero darle ese toque pintoresco Que haya de todo en Logan y Logan Y espero que les guste todo lo que voy a hacer Hay una página Que se llama WhatDog.net Que básicamente Eres tú en perro O sea, cuál sería el perro Que te identifica O que te representa O qué perro serías tú Algo así Entonces Me lo recomendó este muchacho de mierda Kenji Vera No, mentira Kenji Vera Un amiguito Me lo recomendó Bueno, porque él es niño rata Pues no Entonces él anda viendo Un poco de pendejadas en internet Pero me pareció muy cómico Porque A gente aquí de Ecuador Del medio Famosito O lo que sea Podemos encontrarle El perro que ellos serían Entonces Vamos a ver si nos divertimos un rato Ok, esta es la página WhatDog.net ¿Cómo empezamos? Yo creo que hay que empezar por mí Obviamente Vamos a buscar ¿Qué perro sería yo? ¿Qué perro sería yo? Entonces Aquí En la barrita de búsqueda Se pone el nombre de la persona Y Vamos a ver Cómo salgo Ahí estoy yo Por mi nickname De Twitter e Instagram Logan Moyes Ahí sí estoy yo Bueno, vamos a trabajar con esta foto Vamos a ver Qué nos sale Aquí Obviamente está para usar esta foto Y vamos a ver Qué perro sería yo Golden Retriever Un Golden Retriever Ok, para los amantes de los animales Ah, ahora que la fiebre de los perros Y de los animalistas Está en boga Que todo el mundo ama a los animales Y quieren adoptar animales A diestra y siniestra Esta aplicación web Viene muy bacán Viene muy bien Lo vamos a intentar con otra foto A ver, miren Por ejemplo Aquí estoy con Pandora Vamos a usar esta foto Y yo Ok, está señalada en mi cara Yo ahora sería Un Labrador Retriever Todo con Retriever Ah, Golden Retriever Labrador Retriever Yo creo que el Labrador Se acerca más a lo que sería yo Porque tiene cabello oscuro Voy a buscar a Katy García Qué perro sería Katy García Y esta sí es nuestra Que Oye, aguanta, aguanta Por un momento pensé Que ella era Katy García De aquí de Ecuador Dios mío Me infarto Ok Ella sí es mi amiga Katy García Así que vamos a probar Con esta foto Qué perrito sería Katy García Qué perra Sería Katy García Y ella es un Pudol Katita García Es un Pudol Ok, mira Tiene el cabello en esta foto Como medio Churrudo O algo así Y en la foto se la ve La foto del perro Está como Como bigotona Igual que Katy García Arroba Katy García M Pueden decirle que ella es un Pudol Vamos a probar ahora Con el Liu Caldas Mi buen amigo El Liu Caldas Vamos a ver Qué perro sería el Liu Por ejemplo Aquí No, no Vamos a buscar La de puteas maternal Mira aquí hay una foto conmigo Ve Felipe Cresco Y a mí me buscamos Felipe Cresco Bueno, vamos a buscar Con esta foto Qué perro sería El Liu Caldas Sería un Shetland Sheepdog Un perro Ovejero Sería Algo así Un perro de esos Ovejeros Que llevan borrejos Y todo No sé por qué Este no salió Con Rafael Correa Vamos a buscarlo Qué perro sería Felipe Cresco Un Border Collie Mira ahí Obviamente Sale la foto Del perrito Así que Ustedes están de acuerdo Que Felipe Cresco Sería un Border Collie Y después Y después de todo Sí se parece un poco Siempre Felipe Cresco Cuando habla Es como Como que Bueno, estamos aquí Y mueve la cabeza De un lado para otro Entonces este perro Como que también la mueve Ahí estaría Felipe Cresco Vamos a buscar A Rafael Correa Qué perro es En este De la Patria Tierra Sagrada Mira esa sorrisita Rafael Correa Cuando aún era joven Cuando empezó su mandato Vamos a ver Qué perro sería Rafael Correa Un Golden Retriever Dejate de pendejadas Pues Si a mí me salió Un Golden Retriever ¿Cómo podemos ser El mismo perro? Bueno Vamos a buscar Con otra foto Ya Vamos a buscar Porque no es justo Que Rafael Correa Le ponga el mismo perro Que a mí No es justo A ver En este Que tiene Compañerito Esa sorrisita Compañerito A ver Vamos a buscar Con esta foto Irish Settel No sé Este perro Se ve como que Con mucha Mucho cabello Muy frondoso El cabello En cambio Rafael Correa Es lo contrario Si me explico A ver Si me sale Alguna foto De puñetel Uy Esto definitivamente No es difícil Miren En esta foto De puñetel Salgo yo Ah Ah Yo estuve en un episodio De puñeteles Veanlo Estos tres brownies Son para ti Se llama Ok Esta es Pero viejizo Vamos a ver Si sirve Puñeteles Para esta foto Australia Oye Si se parece En honor a la verdad Mírale el cabello Puñeteles Es del mismo Color que El del perro Y la trompida Y la depresión Si se parece Puñeteles Tú eres una Terrigra Australiana Te estabas atorando Te estabas atorando Dejemos el video Ahí Y si les gustó Denle muchos likes Para saber Que les ha gustado El video Porque eso es como La medición Algunas personas Me dicen Ah porque pides likes Si a alguien le gusta Le das Y no Es verdad Tienes razón Pero yo me mido Con likes Con comentarios Con las veces Que comparten el video Así yo sé Que les gusta mucho Y que les gusta Más o menos Y todo eso Así que Si quieren una segunda parte De OneDog.net Para ver más gente Propónganla Den muchos likes Y comenten A quien quisieran Que Quien quisieran Que aparezca En OneDog.net Para buscarle el perrito Y nada También comparten Bastante el video Que eso me ayuda Un montón Que más gente Vea los videos De Logan y Logan Y Espero que De verdad les haya gustado Porque Me divertí Haciendo esto Para que sepan Lo que voy a hacer O donde voy a estar Síganme por redes sociales Arroba Logan Moist Twitter e Instagram Y también Snapchat Para que estén en contacto Ahí con lo que hago Mi página de Facebook Logan y Logan Y mi Facebook personal Porque no Logan Moisés Lo Nada Gracias señores Gracias Ya vamos a llegar A 30.000 suscriptores Y les agradezco Un montón Tuve más 29.000 Gracias a Kenji Vera A este muchacho Que me dio la idea Y él me ayudó Miren Este mequetrefe Nano de miércoles Me ayudó grabando el video Entregándole flores A la señora Por el día de la mujer Así que Como estás A ver Para que la gente te siga Como estás En Facebook Kenji Dilan Vera Moreno Y en Instagram Kenji su guión bajo Vera Y ahora anda Mátame Bueno y nada señores Gracias a todos Compartan bastante el video Y recuerden que Quien lo ve lo ven Se los quiero bastante Gracias Gracias Chau Chau ¡Suscríbete al canal!